buenos días amigos del canal hoy vamos a hacer una receta de lentejas con verduritas y chorizo en la olla express tenemos todas estas verduras picadas para el sofrito dos dientes de ajo media cebolla y aquí pimiento y esta vez vamos a echar en medio puerro decía que esta vez vamos a echar también medio puerro en el sofrito mientras lavamos las lentejas añadimos las lentejas en una olla vamos a hacer ya el sofrito los ajos los ponemos unos minutos bueno o unos segundos que si no se nos queman ahora cebolla la zanahoria la vamos a freír también normalmente la hacemos directamente cocida pero bueno hoy estamos de experimento vamos a esperar unos minutos a que se poche un poco la cebolla y ahora añadiremos el pimiento verde y el puerro ahora lo dejamos otros minutos igual vendría bien taparlo en la olla grande hemos añadido chorizo que le hemos metido 10 segundos al microondas para que pierda su grasa y dos patatas pequeñas chascadas cubrimos las lentejas de agua una pizca de tomate frito también echamos al sofrito y ya tendríamos las lentejas cubiertas con agua y el sofrito que ahora lo juntamos todo y ya tendríamos las lentejas todo a la olla y esto tendrá que cocer durante 20 minutos si lo hiciésemos en la cazuela normal pues en vez de 20 minutos serían 45 o 50 minutos y una pizca de sal que hasta ahora no habíamos echado sal estoy deseando ver el resultado ahora a esperar y aquí tenemos el resultado de nuestras las lentejas tienen bastante buena pinta la verdad bueno pues este es el resultado de las lentejas ya las tenemos emplatadas seguro que están buenísimas nos han quedado bien cocidas mira aquí tenemos el chorizo la patata y todo así que si os ha gustado este vídeo y queréis más recetas es darle a like y suscribiros al canal adiós hasta el próximo vídeo